Este hombre, el sudamericano, con la mirada bien fija, allá va, en carrera, le va a pegar de pierna derecha, el disparo de Borja, gol, gol, gol de Lobos, Cristian Borja, camiseta número 20. Allí Quintero que sigue con el servicio peligroso, cabezazo. Gol de nuevo Martínez Borja ¿Qué va a hacer Jiménez el tiro? ¡Uy el arquero falla! Y aparece en segunda oportunidad Martínez Borja para darle la vuelta a la tortilla Llegó al relevo Martínez Borja ¡Viva! ¡Viva! ¡Cristian Martínez Borja! ¡Con un zapatazo impresionante el ángulo! ¡Se nota en el aire! ¡El remate llega! ¡Gol! 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 ¡Gol de Cristian Martínez Borja lo dejaron solo! ¡Gol de Cristian Martínez Borja lo dejaron solo! ¡Gol de Cristian Martínez Borja lo dejaron solo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Rosario! Borja salió adelante, sigue Borja, busca su perfil de segunda derecha... Ya entró el área, persigue dos elementos El rey es Hugo Rodríguez y Malagueño Borja, Borja, Borja Martínez Borja Sí, le pega abajo el ángel Sí, le pega abajo el ángel Sí, le pega abajo el ángel I don't know why, but I believe the lies that you would tell Now don't you try and tell me that you've got the right to speak No don't wanna send me out, you never see me around, but I believe the lies that you've got the right to make me, but I believe the lies that you've got the right to speak. No don't wanna send me out, you never see me around, but I believe the lies that you've got the right to speak. No don't wanna send me out, but I believe the lies that you've got the right to speak. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.